No llore más señora por esa pena La suerte ha de cambiarme si usted es buena Las penas en su casa son pasajeras Pequeñas nubes tontas, simples tormentas No llore más señora esa tristeza Pues si el amor es puro siempre regresa Si esa flor que espera es verdadera Retornará al jardín, vendrá a su mesa No llore más amiga, pues siempre pasa Que el duende de las dudas hoy nos abraza Pero después abrimos nuestra ventana Y vemos que ese duende se equivocaba No llore más señora, vendrá mañana Si el fuego más ardiente está en su casa No sea tu hija señora, vendrá mañana A pedirle perdón con la mirada baja Le besará las manos, esas manos que siempre amara Esas manos que solo a él lo acariciara No llore más señora, vendrá a la casa Cansado del error que lo alejara Le pedirá perdón por la actitud tomada Y usted haga de cuenta que no ha pasado nada No llore más amiga, pues siempre pasa Que el duende de las dudas hoy nos abraza Pero después abrimos nuestra ventana Y vemos que la rosa se equivocaba No llore más señora, vendrá mañana Si el fuego más ardiente está en su casa No llore más señora, vendrá mañana